Rebeca, has cambiado. Rebeca, yo ya no te reconozco. Rebeca, ya no eres la misma de antes. ¿Quién eres tú? Al día recibo este tipo de comentarios todo el tiempo. Y en efecto, sí. He cambiado. Y sería absurdo negarlo. He cambiado muchísimo. Empecé este canal con 10 años y ahora tengo 16, casi 17. En 6 años, casi 7, he cambiado un montón. Lo raro sería no cambiar. Estoy orgullosa de todos y cada uno de los cambios que he tenido a lo largo de todo este tiempo. Porque cada uno de esos cambios ha formado a la persona que soy hoy en día. 20 de junio de 2017. Hoy en día soy una persona que no era hace 6 años. Y normal que no sea la misma persona que hace 6 años. De hecho, sería patético que siguiese pensando como una niña de 10 años. Porque cada día nos despertamos siendo una persona diferente, con opiniones diferentes, con maneras de ver el mundo distintas. Porque cada día aprendemos cosas nuevas. Cada día nos vemos influidos por el mundo que nos rodea, por la sociedad. Y cada día abrimos un poco más o cerramos un poco más los ojos. Cada día es un día nuevo en nuestra vida que puede cambiarnos completamente. Porque el aprendizaje es continuo. Aprendemos hasta el día de nuestra muerte. Sí, es cierto. A veces positivamente y otras negativamente. Pero todas, todas, todas las acciones que realices van a aportarte algo. Sea negativo o sea positivo. Y lo negativo muchas veces acaba aportándote cosas muy buenas. Sí, es cierto. Os doy la razón. Este año he cambiado más que nunca. Pero es normal. Básicamente por la edad en la que estoy. Estoy en plena adolescencia y es normal porque ahí es donde se experimentan habitualmente los mayores cambios en una persona. donde envidas a formarte, a tener opinión personal. Donde envidas a ver el mundo con tus propios ojos y dejas de estar influido tan, 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 tanto como lo estabas en la infancia. Y vale, sé lo que estaréis pensando. Una persona puede cambiar para mal. Sí, no lo niego. Una persona puede volverse de repente un psicópata. De repente sus ideas pueden estar influidas por ideas malvadas y puede convertirse en algo que esa persona nunca ha sido. Vale, pero de verdad. ¿De verdad creéis que yo me he convertido en una persona mala o en una persona peor que de hace unos años? ¿De verdad lo creéis? Porque yo sinceramente y criticándome desde un punto de vista objetivo creo que he crecido como persona. Este año más que nunca he puesto al límite mis propios límites. He abierto los ojos más que cualquier otro año y me he vuelto una persona mucho más liberal mucho más tranquila y mucho más vive y deja vivir. Y eso es fundamental y estoy muy orgullosa de haber hecho este cambio en mí. Parte de este cambio se debe a una reflexión personal parte a los libros parte a las influencias que tienes día a día de tu familia de tus seres queridos de tus amigos de todo pero os voy a leer un fragmento que creo que lo determina a la perfección. Todos los maestros dicen que el tesoro espiritual es un descubrimiento solitario. Entonces, ¿por qué estamos juntos? Preguntó uno de los discípulos. Estáis juntos porque un bosque siempre es más fuerte que un árbol solitario respondió el maestro. El bosque mantiene la unidad resiste mejor un huracán ayuda al suelo a ser fértil pero lo que hace el árbol fuerte es su raíz y la raíz de una planta no puede ayudar a otra planta a crecer. Estar juntos en el mismo propósito y dejar que cada uno crezca a su manera. Dejar que cada uno crezca a su manera. Estoy creciendo a mi manera estoy madurando a mi manera estoy siendo siempre y ante todo yo misma. Y sí una persona cuando es ella misma siempre cambia. Los principios de una persona hay cosas características que nunca cambian formas de ser que nunca cambian depende yo nunca voy a dejar a un lado mi esencia mi esencia lleva acompañándome toda mi vida pero es que esa esencia va cambiando también. Esa esencia nunca deja de ser la misma pero madura evoluciona cambia. Sí podemos tener malas épocas podemos tener momentos en los que dejamos de ser nosotros mismos o que estamos confundidos confusos por ideas que nos ven en el exterior o incluso porque nosotros mismos no sabemos quiénes somos o qué buscamos me ha pasado un montón de veces esto pero es que eso tampoco es malo porque esa situación te ayuda a encontrar a tu verdadero yo te ayuda a ser tú misma más que nunca te ayuda a saber quién eres y un error es un error menos que vas a cometer el día de mañana. Me llamo Rebeca y sí no sé la misma Rebeca que hace un año no sé la misma Rebeca que hace seis años no sé la misma Rebeca que ayer y tampoco seré la misma Rebeca que mañana. No me importa que me digáis que he cambiado porque en efecto he cambiado sigo cambiando y seguiré cambiando y todos cambiamos lo que me molesta es que lo digáis con connotaciones negativas como si cambiar fuese algo malo. No es negativo tener nuevas experiencias no es negativo aprender de esas nuevas experiencias yo nunca dejo mis principios a un lado yo nunca dejo de ser yo pero cada día soy una nueva versión de mí misma una nueva versión de mí porque eso es lo bonito de vivir caerse levantarse equivocarse aprender cerrar los ojos abrir los ojos evolucionar cambiar vivir vivir es eso si me queréis quededme si no me queréis no me queráis pero no me privéis del derecho a cambiar no me acomplejéis de cambiar porque es maravilloso y nunca dejaré de hacerlo si os gustan mis cambios y queréis seguir a mi lado gracias por seguir ahí desde hace 6 años si no lo entiendo igual ya no soy la persona que os gustaba igual ya no tengo absolutamente nada de lo que antes os gustaba de mí lo entiendo no pasa nada y no tengo palabras de agradecimiento para los que siguen aquí tampoco tengo palabras de agradecimiento para los que se suscriben a mi canal para los que me dan una oportunidad lleves un día viéndome lleves un mes lleves un año lleves 6 años simplemente gracias por confiar en mí déjame cambiar porque no voy a dejar de hacerlo espero seguir cañándote bien os quiero